Hola, hola y bienvenidos, jugadores de Baseball 9. Somos el único canal de Baseball 9 que saluda a sus suscriptores en pantalla. Como vamos a estar saludando, el primer saludo de 150 que vamos a realizar en este video. Un saludete para Tío Ubaldo Salazar, que está en Novato 3. Felicitaciones, mi viejo. Bueno, vamos a hacer un juego hoy de las finales. Vamos a darle a donde dice Liga. Estamos actualmente en las finales. Lo vamos a enfrentar a los Toritos, a los Superstar. Además, recuerda, si desea que te enviemos saludos a ti o a un familiar, solo debes comentar cualquiera de nuestros videos y suscribirte al canal. Y en un próximo video te estaremos enviando saludos. Le damos retroceder. Estoy tomando café. Coméntame, amigo suscriptor, en la sección de comentarios, no en el chat en vivo. Coméntame si tú tomas café o no. Además, también de qué país nos ves. Es importante para nosotros desde qué país es nuestra audiencia. Bueno, vamos a darle donde dice equipo, porque ya tenemos las 60 insignias de uniforme y lo vamos a realizar la compra. Y ya había hecho el día de ayer una interacción con ustedes. Había colocado una pregunta y decidimos a comprar el uniforme verde. Le damos hacia acá. Desplazamos hacia la derecha. Vamos a comprar este uniforme. Está muy bonito. Está excelente. Cuesta 60 emblemas de uniforme. El cual obtuve a través de las misiones diarias. Le vamos a dar a comprar. Perfecto. Estamos comprando el uniforme green. Perfecto. Muy bien. Y además lo vamos a utilizar el día de hoy. Además, vamos a comprar. Ya tenemos las 2.000 diamantes y vamos a comprar las insignias de platino. Le vamos a retroceder en la parte superior. Ahora nos vamos en tienda. Vamos a hacer un intercambio de 40 rayitos por 30.000 monedas. Ok. Perfecto. Hacemos el intercambio. Muy bien. Nos deshacemos de los 40 rayitos a cambio de 30.000 moneditas. Le damos ok. Perfecto. Le damos en objetos y nos vamos a comprar las insignias. 6 insignias de platino por 2.000 diamantes. Le damos perfecto. Ok. Bienvenido. Las insignias de platino por 6. Le damos ok. Le damos perfecto. En la parte superior derecha le damos retroceder. Ahora sí, le volvemos a dar retroceder. Tenemos 199.000 monedas. Y además tenemos 43 diamantes que es lo que nos queda. Tenemos una misión diaria completada. En logros dice uniforme nuevo. Compra 5 uniformes de equipo. Y nos da otro emblema. Eso quiere decir que vamos a poder subir. Pero no. No va a faltar dinero. Pensé que pudiéramos subir dos jugadores el día de hoy con ustedes. Pero no va a poder ser así. Le damos ok. Obtenemos noticina de platino. Le damos retroceder. Le damos retroceder. Ahora sí, le vamos a dar en mejorar. Bueno, coméntame, amigo suscriptor. ¿Cuántos jugadores de platino tienes actualmente? Mientras tanto, yo voy a tomar un poquitico de café. Este está muy bueno el café. Se lo recomiendo. Bueno, aquí vamos a hacer de manera. Vamos a pensar. Y vamos a ser inteligentes. Y no vamos a pensar con el corazón. ¿Qué esto quiere decir? Juve es el que tiene actualmente mayor estadísticas después de Valder. ¿Qué quiere decir? Él es el que debería subirlo yo inteligentemente. Yo debería subir a Juve. Y es lo que voy a hacer. Pero usted sabe que yo tengo más aprecio por Harvard. Pero está en el nivel 86. No es igual subir un jugador en el 87. Cinco niveles que subirlo del 86. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar a Juve. Actualmente él tiene 105 de contacto. Grabe en sexto. Él tiene 105 de contacto y 109 de potencia. ¿Qué pasa? Al yo subirle de grado a grado platino. Lo seleccionamos. Le va a subir a 110. Y le va a subir a 112 la potencia. Y le va a subir el ojo de bate a 85. Esto quiere decir que le va a subir 5 puntos automáticamente en todos los atributos. La velocidad va a quedar con 116 de velocidad. Le damos OK. Perfecto. Tenemos 150 mil moneditas. Le damos mejorar. Y hemos subido de grado al Príncipe Juve. Nuestro Ciudad Stop estrella titular del equipo de Viquicos. El próximo ya nos queda todavía. Y tendríamos que subir a Bior. Es el deber ser. Bior es el que tiene que subir. Le damos en la parte de arriba retroceder. Ya tenemos un cambio de uniforme. Tenemos ya dos jugadores platinos. Que es Valder y el Príncipe Juve. Vamos a ver la alineación el día de hoy. Hoy lanza nuestro amigo William José García. Un saludo para William José García. Que la dinámica del juego anterior. Él la ganó. Al finalizar esta dinámica. Se las explico de manera rápida. Esta dinámica es que al final del juego. Al final de este juego. De este video. Yo voy a realizar una pregunta. Y el primero que me conteste. Automáticamente va a ser mi pitcher abridor. En el siguiente juego. Por ejemplo, William José García. Yo había hecho la pregunta al final del video. ¿Cuándo es la fecha de mi cumpleaños? Y William José García contestó 13 de mayo. Excelente. Fue el primero que contestó. Y ahora es nuestro pitcher abridor. Le vamos a dar retroceder. Aquí está Hintla que va a ceder su puesto. Retroceder. Retroceder. Personalizar. En la parte inferior. Le vamos a seleccionar Agenda. Y colocamos William José. William José García. Yo creo que William José García. William José García. William José García. La dinámica del día de hoy. La dinámica el día de hoy. Cuando finalice. Ojito. Cuando finalice el video. En este caso. Cuando ya esté a punto de finalizar el video. Voy a preguntar. ¿Cuál es mi primera base? Le voy a decir. Bueno muchachones. Lo que se quedaron aquí. Les voy a preguntar. ¿Cuál es el primer base? Y el que me responda primero. Valder. Automáticamente. Va a ser. Mi pitcher abridor. En el segundo juego. De las finales. Ya estamos acá. Bien claros con esto. Ya saben. Cuando le pregunten. ¿Quién es mi primera base? Automáticamente van a decir. Valder. El primero. No ahorita. No contesten ahorita. No vayan a contestar ahorita. Ahorita no es. Es al final del video. Al final del video. Bueno. Le vamos a dar. Retroceder. Vamos a ver. Mejorar. No tenemos más tragos. Desecuentra que nos hacen falta 100 moneditas. Para subir de grado. A Bior. El hacedor de la lluvia. Le vamos a retroceder. Ahora sí. Yo creo que estamos listos. La eliminación. Nada más y nada menos. Hackon. El semidios. En el bateador designado. Tenemos al left fielder. El Jajaral. Center fielder. Floki. Right fielder. Bior. Tercera base. Ironside. Príncipe. Yuve. En el solestop. 91. De OBR. Triple estrellas. Tenemos a Ragnar. En la segunda base. Primera base. Otro platino. A Valder. Que es la respuesta a la pregunta que voy a realizar el día de hoy. Al final del juego. Al final del video. Les voy a preguntar. ¿Quién es mi primera base? Y el primero que conteste. Valder va a ser mi pitcher abridor. Recuerda. Amigo. Suscriptor. Si desea. Que te enviemos saludos a ti o a un familiar. Solo debes comentar. Cualquiera de nuestros videos. Y suscribirte al canal. Y dejarle un fuerte like. Y te estaremos enviando saludos en un próximo video. Cacher. El mejor receptor de la Liga Master. El mejor receptor que nadie le roba la base. Y casi llegó a remolcar mil carreras impulsadas en esta temporada. Nada más y nada menos que Harvard. Mara sale de Harvard. Orden de bateo. Primer bate. Valder. Segundo bate. Ragnar. Tercer bate. Harvard. Cuarto bate. Flokken. Pescador. Tenemos al quinto bate. Juve. Sexto bate. Ironside. Séptimo bate. Bjorn. Octavo bate. El Yarhará. Y noveno bate. Pero por ello. No menos importante. Jacob. El semidios. Le damos retroceder. Le damos retroceder. Vamos otra vez en equipo. Que no quiero irme de aquí. Tenemos todos los entrenadores. El beneficio de tener todos los entrenadores es que te van a dar dos puntos más en todos tus atributos. Vamos a aprovechar para estar enviando un saludo a Matías. Un saludo especialmente para ti mi viejo. También vamos a estar enviando un saludo a Donald Urbina. Un saludo. Recuerdo que vamos a estar enviando 150 saludos a lo largo del video. Así amigo suscriptor toma asiento y disfruta del video. Y además espera tu saludo. Epa Erick. ¿Qué debo hacer para que me envíe saludos? Muy sencillo. Solo debes comentar cualquiera de nuestros videos. Suscribirte al canal. Dale un fuerte like. Y te enviamos saludos en un próximo video. Le vamos a dar retroceder. Le vamos a dar retroceder. Ya tenemos el uniforme. Tenemos los emblemas. Vamos a hacer el cambio de idioma en la parte superior derecha. Donde dice inglés. Le colocamos inglés. Perfecto. Le damos retroceder. Ahora sí. Le damos liga. Le damos rey. Verificamos que no tengamos ninguna condición. Los jugadores heridos. No tenemos ninguna condición de jugadores heridos. Le doy retroceder. Ya completé la misión diaria. Es lo que le estoy diciendo antes. Cinco traguitos de experiencia. Un emblema de uniforme. Le damos retroceder. Le damos ready. Le damos ready. Le damos play ball. Sí señor. Bienvenido a este juego de la final contra Nicolás Pace y William José García. Que fue el ganador de nuestra dinámica en el juego anterior. Estamos en casa. Estamos. Quiere decir que batea. A ver. Quiere decir. Epa. Mira. José Flecher. Actualmente. Bueno. Ya sabemos. Vamos a explicarle como siempre nuestra estrategia de picheo. Ya sabemos. Pichamos en las esquinas. Y pichamos a pura recta. Venimos otra vez. Pura recta. Una recta arriba. Adentro. Le clavamos ese strike. Una bola rápida. A 100 millas por hora. Le tiramos otra recta. Abajo y adentro. En la rollita de arma. Le sacamos ese strike. Ahora le tiramos una recta. En la zona invisible. En la marito de los fire. Batazo flojo por el sueldo. Bien. Una combinación 6-3. Y este es el primer auto. De este primer inning. Parte alta. Del primer juego de la final. Amigo suscriptor. Mario Bryan. Actualmente. Cero de averaje. El primer turno. El bate de la final. Recta. Abajo y adentro. Le sacamos ese strike. Los Superstar. A la mano de José Flecher. Recta arriba. Muy arriba. De una bola rápida. A 99.2. Ahora en la zona invisible. En la marito de los fire. Epa. Línea. Me la están como viendo mucho. Ojo con esto. Ven. Una recta abajo. Epa. Me salió de lanzamiento. En paracaídas. Pero. La lancé en bola. La cuentan dos bolas. Dos extra y una. Una recta arriba y adentro. En el otro de jamar. Oh. Chao. Y enviamos un saludo. A Donald Urbina. Y enviamos un saludo. A Henry Soler. Un saludo Henry. Un abrazo viejo. Bueno. El antiguo vikingo Mario Ferguson. Una recta abajo y adentro. Le excelente. Le grabamos ese strike. Le tiramos una recta arriba y adentro. Muy bien. Otro strike viejo. Y le tiramos una recta por ahí abajo. Acá. Patazo por el señor stop. Combinación 6-3. Y se fue señores. Este primer inning para los Superstar. Bien. No va a batir nada más. Bien. No viene Valder Ragnar y Brazarete Harbar. La primera alineación de este juego de la final. Contra el moreno de pelo dorado. Nicolás Cage. El Valder. Apretándose los guantines. Vean. Le dejamos pasar el zurdo case. En el medio. Le dejamos pasar strike. Una bola. Epa. Cero bola. Un strike. Cero bajo. Adentro. Batazo. Foul. Por tercera base. Foul. Cuenta dos bolas. Dos strike. Abajo. Batazo. Viejo. Array Finder. Perfecto. Hombre. Primera base con speed. Siento dos. Hace la segunda base. Un doble paso. Fletcher. José Fletcher. A Ferguson. Se queda con la bola. El Ferguson. El señor stop del equipo de los Superstar. Primera se meta. Le va a pasar una bola. Cero strike. Cero bajo. Hombre. Segunda base. Posición anotadora. Segundo strike. Epa. Primera bola. Un strike. A ver. Arriba. Batazo. Bueno. Y atrás. Despídase esa bola. Foul. Un plomazo viejo. El primer horror. Y haciendo la danza del lobo. La danza ancestral. La danza milenaria. No hay peor humillación para el equipo rival que le hagan la danza del lobo. Y más en el primer juego de la final. Cero bola. Dos strike. Dos carreritas. Abajo la dejamos pasar. Bola. Una bola. Dos strike. Nicolas Cage. En el medio. Batazo. Bueno. Viejo. Al Rayfinder. Ricardo Bell con la bola OVR 58 con José Fletcher que se queda con la bola. Corredor en primera base con Spide. Si es muy bonito el uniforme. Ya sabemos. Hombre. Primera base. Hombre que debe robar la base. Baker a Fletcher. Quiero cero. Cero bajo. Primer inning parte baja. Arriba la dejamos pasar otra vez. Dos bolas. Cero strike. Dos carreras. Primer inning parte baja. La volvemos a dejar pasar. Tenemos ahora la cuenta tres y nada. A ver. La dejamos volver a pasar. Nos vamos a lanzar. Muy bien. Tenemos que hacer esa bola rápida. A 91. Otra vez la dejamos pasar. La cuenta. Base por bolas. Señores. Nicolas Cage. Perdiendo el control en este primer inning. Nada más y nada menos. Bueno. Viene YV. OVR 92. Platino. La dejamos pasar. Cae en strike. Cero bolas. Un strike. Otra vez. Abajo. Batazo. Epa. Fly flojo. Movimiento. Corredores. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora. Hombre. En primera base. Que de una vez. Le vamos a mandar a robar la base. Recuerda. Amigo suscriptor. Si desea. Que te enviamos saludos. A ti o a un familiar. Solo debes comentar. Cualquiera de nuestro video. Suscribirte al canal. Y dejarle un fuerte like. Y te estaremos enviando saludos. En un próximo video. Abajo. Epa. Una bola. Dos strike. Arriba. Batazo bueno. Viejo. Por el defender. Hasta la pared. Sobre ese duro y pared. Mario Bryan. Intercepta con Ferguson. Lanza a segunda base. Con José Fleche. Pero se queda con la bola. Iron Side. Impulsando dos carreritas. En este primer juego. De la final. Bjorn. El hacedor de la lluvia. El próximo. El próximo. A subir. A grado. Platino. 4 a 0. En este primer inning. Parte. Otra vez en el medio. Batazo. Por el Sion. Stop. Lo mandamos. En pano. Lo aguantamos. Lo aguantamos. Ferguson. Con Arnold. Mario Arnold. Que se queda con la bola. Ya sabemos. Hombre. Primera base. Hombre que debe robar la base. Arriba. Muy bien. Faker a Fletcher. Nada que buscar. Quieto. Tenemos corredor en posición anotadora. Un ajo. El Jan Harald. Abajo la dejamos pasar. Nos clava ese strike. Muy bien. Concentración. Mi viejo. Arriba. Batazo. Por segunda base. Impulsor. De una carrera. Dos a o cinco a cero. En este primer inning. Parte baja. Quiere decir. Que si estamos. En el noveno inning. Ganando. No bateamos. Ojito con eso. Amigos. Subritor. Noveno bate. Del equipo. 5 a cero. Primero inning. Parte baja. Hombre. Tercera base. Afuera. Batazo. Bueno. Viejo. Impulsor. Y viene. Escaro Domínguez. Con Ferguson. Se queda con la bola. Carrera número seis. Para el equipo de Vikingos. Y tenemos a nuestro mejor jugador. El señor Valder. El Samurá. Ya saben. Al final del partido. Al final del partido. Les voy a preguntar. ¿Quién es mi pitcher? ¿Quién es mi primera base? Y el primero que conteste Valder. Va a ser mi pitcher abridor en el segundo juego de la final. La dejamos pasar. Strike. Una bola. Un strike. Abajo. Batazo atrás. Mi viejo. Se espíanse de esa bola. Que no regresa. ¡Oh! ¡Ya! Un plomazo de dos. Jornrón doble. Dos carreras impulsadas. Mit de averaje. Un jornrón. Y dos carreras impulsadas. En estas finales. Para pasar a la siguiente liga. Ragnar de uno a uno. Nos cambian el pitcher. Nos colocan a Edgardo Black. Nicaragüense. Edgardo Black. Un saludo a todos nuestros suscriptores de Nicaragua. El primer lanzamiento. Se la dejamos pasar. Caña Strike. A ver. Concentración. Cero bola. Un strike. Dos aos. Afuera. Strike. ¿Qué pasó viejo? Una curvita. Concentración. Abajo. Curva. Pero buena. Respondida. Muy bien. De dos. Hombre. Primera cabana. Segunda base. Pide. 110. Fletcher con la bola. A Ferguson. Nada que buscar viejo. Esa. Fue un dobletazo. Patrocinado. Por Valder. Que estaba en el home. Que estaba en el endocado. Bueno. Tenemos ahora. Hombre. Segunda base. Arriba. Pero mal amañoso. El señor. Edgardo Bell. Mal amañoso. Curvero. Abajo. La dejamos pasar. Muy bien. Strike. Strike. Una bola. Un strike. Dos aos. Hombre. Segunda base. Abajo. Batazo. Por segunda base. Línea. Fletcher. Comenzó. 4-3. Y así señores. Se fue. Este primer inning completo. Le hemos dado dos honrones. Recibimos una base por bola. Robamos cuatro bases. Dimos ocho hits. En total. Y tenemos. Actualmente. Ocho carreritas. Un saludo. A Matías. Un saludo mi viejo. Un abrazo. También a Manuel R. Un saludo. Manuel. Un abrazo. Bueno. William David. Nuestro jugador. Pitcher abridor. Suscriptor del canal. Que ganó la dinámica anterior. En el estreno pasado. ¿Qué va a hacer? Igual que hoy. Hoy vamos a hacer una dinámica. Al final. Del partido. Les voy a preguntar. ¿Quién es mi primera base? Y el primero que conteste. Le voy a decir. No. El primero que conteste. Va a ser mi pitcher abridor. Para el siguiente juego. El segundo juego. De la final. Enviamos un saludo. A Alex Dariel Vargas Pimentel. Un saludo. Dice. Eres el mejor youtuber de todos. Te quiero. Bro. Bye. Muchas gracias. Alex. Un abrazo mi viejo. Un saludote a la familia. Recta arriba y adentro. Muy bien. Tenemos la cuenta. Cero gola. Un strike. Una recta. Abajo de dentro. La rompe tobillo. Abajo. Muy bien. Descolocado totalmente. Mario Arnold. Tercera va a ser. Epa. Recta fuera y abajo. Acá. Strike out. Oh. Chao viejo. Un ponche. Engañado como un niño chiquitico. Y enviamos un saludo a Anthony W7W. Dice. Me llamo. Joe Warlin. Bueno. Un saludo. Joe Warlin. Un abrazo. Viejo. Una recta. Epa. Le tiramos el lanzamiento adentro. En bola. No me gusta tirar ese tipo de lanzamiento. Siempre me voy a recta. Una recta arriba y adentro. Al hombro. Una bola. Un strike. Dos a. Una recta abajo y adentro. Acá. Strike. Perfecto. Le sacamos ese strike. Y enviamos un saludo a Gustavo. Un saludo mi viejo. Un abrazo. Una recta fuera y abajo. Acá. Toda la rodillita de Harvard. Con. Chao. Sí señor. Un ponche. Patrocinado por Isaac. Yete. Free Fire. Un saludo mi viejo. Un abrazo. Siempre leo todos mis comentarios. Isaac. Además de leerlo. Respondo mis comentarios. Y además. Envío saludos en pantalla. Somos el único canal de Baseball 9. Que saluda a sus suscriptores en pantalla. Muy bien. Abajo. Te vamos a pasar. Ball. Bola. Tenemos una bola. Un strike. Arriba. Batazo. Bueno viejo. Despídase de esa bola. Tone. Un jorronazo. Para abrir este segundo inning. Parte baja. Muy bien. Ya actualmente 9 a 0. Viene Juve. De 0 nada. Actualmente en las finales. En el campeonato. 92 OVR. Triple Estrella. La dejamos pasar. Strike. 0 bola. 1 strike. La volvemos a dejar pasar. Estamos empezando a aplicar operación desgaste a Edgardo Blanc. ¿Cuál es la operación desgaste? Es que el hombre es un pinche pinche para que se desgaste más rápido. Y así lo puedan cambiar. Arriba. Ahora sí. 3 y 1 la cuenta. 0 bola. 0. Epa. 3 y 1. 3 bolas. 1 strike. 0. La dejamos pasar. Epa. Base por bola. Ya sabemos. Hombre con speed. Ya le van a ver la velocidad a I.V. Hombre con speed. Le vamos a mandar a robar la base. Se van a ver esa velocidad. Miren. 116. Es. Como dicen Venezuela. Es un criminal. 116. No hay nada menos. Ironside. La dejamos pasar otra vez. Epa. 0. Es bola. 2 strike. En el medio. Batazos. Esluer. A la grada. Eso se iba para la calle, viejo. Eso se iba para la calle. Hay que estar pendiente con Aeroside. Puede dar otra sorpresa. Otra sorpresa. No señor. Al fondo. Hasta la pareja. En el sur de pared. El cargo B recibe. Razón de seguridad. Lanza a Flecher con Bergushoff. Nada que buscar. Un dobletazo. Impulsando la carrera número 10. Además. Llegando hasta la segunda base. Con ese dobletazo. Patrocinado por. Isaac JT Free Fire. Un saludo mi viejo. Un abrazo. Un saludo a Gloria Hernández. Que nos ve desde Nueva York. Una bola. Un strike. 10 a 0. No está nada mal. Pero siempre puede estar mejor. Línea. Por segunda base. José Flecher. Excelente atrapada. Por parte de José Flecher. Bueno. Tenemos una carrera impulsada. Colia Jalán. De 0 nada. Actualmente. De 1 nada. Una bola. 0 strike. Lo volvemos a dejar pasar. Epa. 1 y 1. Un lado. Hombre. Segunda base. Abajo. Bola. Concentración. Tenemos 0. Una carrera impulsada. En el medio. Batazo en línea. Por primera. ¿Qué pasó viejo? Nada. Segundo bajo señores. De este segundo inning. Parte baja. De 1 a 1. Con sencillo. Carrera impulsada. Mil de averaje. La dejamos pasar. Empezó a prestar el tornillo. El señor Edgardo Blair. Edgardo Black. El nicaragüense. Abajo. A ver. Una bola. Un strike. Dos aos. El medio. Batazo bueno. Viejo. Hasta la pared. Sí señor. Pisando primera para segunda base. Espí de 100. Flechera. Ferguson. Nada que buscar. Hakon llegó paradito. A la segunda base. Bueno. Una otra vez. De 2 a 2. Hot Rod doble. Doca repulsada. Mil de averaje. Un horror. Nos cambian al pitcher. Nos colocan al Catire. Dimitris Brick. Vamos a ponerle. Vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle Daniel. Vamos a colocarle a Daniel. Daniel. El Catire Daniel. Ya sabemos. Arriba la va a pasar. Strike. 11 a 0. Segundo de mi parte baja. Cero bola. Un strike. Otra vez. Operación de gaste. Al turno. Daniel. Una bola. Un strike. Dos aos. Adentro. La va a pasar. El strike. Ahora sí, señores. Atento. Afuera. Patazo cortico viejo. Lo mandamos a Hakon de manera manual. Recibe Domínguez. A Ferguson. Ferguson bajó. Nada que buscar. Impulsando una carrerita más para el equipo de vikingos, señores. En este segundo inning. Parte baja. Bueno, tenemos a Namayna menos el Samurai. Hasta la segunda base. Se desliza de piernas. Llega safe. Speed de 102 con el Samurai en segunda base. Tenemos cero bola. 12 strike. Dos aos. A ver. Arriba. Patazo por la banda contraria. De ese jorron. No, 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 no. No regresa. Jorron. Una belleza. Dejo jorron para el equipo de vikingos. Muy bien. Haciendo musculatura de 3-3. Excelente. Harvard de 1-2 con sencillo en el campeonato. 500 de averaje. Y cero carreras impulsadas. Abajo. Cayó en strike. Strike. Cero bola. Dos aos. La volvemos a dejar pasar. Muy bien. Una bola. Concentración. Adentro. A ver. Pataza por seguirme. Segunda base. Señora. Está Edgardo Bell. Speed de 100. Hombre. Primera base. Hombre que debe robar la base. Haciendo malabares. El floque. Pecador de 1-1. Con jorron. Nos cambian el pitcher. Nos colocan bigotes. Bigotes José Crawford. Muy bien. Bigotes José Crawford. Mexicano. El señor Bigotes José Crawford. Baker. A Flecher. Quieto. Dos aos. Segundo. Parte baja. Igual operación de gaste. Arriba. Bola. Una bola. Un strike. Dos aos. Arriba. Epa. Un swing tardío. Una bola. Dos aos. Dos aos. Dos aos. Abajo. Patazo. Línea por primera. Mario. Epa. Miren. Bailey. El tembloroso Bailey. Bueno. Hicimos seis carreras. Van cuatro jorrones. Vienen May. Baker y Domínguez. Para este tercer inning. Parte alta. Además. Enviamos un saludo a Marcos Reinaldo. Un saludo mi viejo. Un abrazo. Los. En los. Ojo con esto. Ojito con esto. Que le voy a esta aclaratoria. En los videos cortos. Puede ser que envíe saludos. Como puede ser que no envíe saludos. Pero. No puedo enviar. Ciento cincuenta saludos. En un video corto. De un minuto. Pero entonces. Si puedo enviar. Uno. O dos. O tres. O cuatro saluditos. Si ustedes quieren. Si ustedes quieren. Que yo. Empiece a subir. Saludos. En los. En los cortos. En los videos corticos. Háganmelo saber. En la sección de comentarios. Dime. Eh padre. Y si. Por favor. Ponte a subir. Saludos. En los videos cortos. Y yo. Lo pongo a hacer. Ustedes saben. Que ustedes mandan. En el canal. Un saludo. A. Nurkis Paola González. Un saludo viejo. Y a. Yasmiel Ayala. Un saludo mi viejo. Pero ya sabemos. Una recta. Adentro. Adentro y abajo. Acá. En la rodillita de Jarvan. Le sacamos ese strike. Vamos a. A tirarle. Esta. El paracaída. Vamos a inventar. Vamos a inventar. O sea que yo no uso ese lanzamiento. Pero se la vamos a tirar arriba. En toda la esquina. Ahí. Excelente. Ahora en la zona invisible. En la manito de la umpire. Acá. Matazo por primera. Una o sin asistencia. Primer a o. Y enviamos saludos a Kitty López. Un saludo mi viejo. Un abrazo. Claro que sí. Amigos suscriptores. Somos el único canal. De Migo 9. Que envía saludos a sus suscriptores. En pantalla. ¿Qué debes hacer? Para que te envíes saludos. Muy sencillo. Solo debes comentar. Cualquiera de nuestros videos. Suscribirte al canal. Y dejarle un fuerte like. Y te estaremos enviando saludos. En un próximo video. Practicamos doble play. De manera manual. Una combinación. 6, 4, 3. Si eres top. Segunda base. Primera base. Muy bien. Edgardo Domínguez. Y enviamos un saludo a Rommel 2005. Un saludo Rommel 2005. Mi viejo. Un abrazo. Recta abajo y adentro. Muy bien. Le sacamos ese strike. Una rectica adentro y arriba. Al hombro de Harvard. Muy bien. Le vamos a tirar un paracaídas. Para ponernos en mitad. Un paracaídas arriba. Excelente. Una piñata. Chao viejo. Un saludo a Jonathan Méndez. Un saludo mi viejo. Un abrazo. Tercer inning parte baja. Ya sabemos. Si vamos ganando en el noveno. No bateamos. Nos enfrentamos al bigote. El bigote mexicano Crasford. El señor Juve. Que está actualmente de nada a nada. En esta final. Ya sabemos. La dejamos pasar. Strike. Vamos a ver. Concentración con Juve. La volve. Paró. Por el medio. Batazo en línea. Y entonces Juve. Te subimos a platino. Y no está dando fruto viejo. Subido a platino. Y no da fruto. Arriba. Strike. Tenemos cero bola. Un strike. Un out. El uniforme realmente es muy bonito. El uniforme. Pero lástima que como estamos en casa. No pudimos disfrutar de tenerlo en color verde. Bueno. En blanco. Hombre. Primera base. Hombre que debe robar la base. Ya sabemos. Amigo suscriptor. Speed es 100. Hombre. Segunda base. Ella. A ver. Se desliza piernas. Quieto. Fletcher se queda con la bola. Incluso le da un guantazo al señor Ironside por la cabeza. Por el campo. Ya sabemos. La volvemos a pasar. Tenemos la cuenta. Cero bola. Dos strike. Un out. En el medio. Batazo por segunda. Flojo. Sin ninguno jugador. Lo mandamos a home para Manuel. Y se va para segundo. Out. 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 No puede ser viejo. ¿Qué es eso? No puede ser. Ironside. Out. En home. Decepcionado totalmente. De Ironside. Con el. Decisión errónea. De enviarlo a home. Abajo. Bola. Para strike. Cero bola. Dos strike. Dos a home. Abajo. Batazo. Espíjense esa bola. Oh. Un plomazo. De creciéndose también. Llamando a los suscriptores. Que comenten el video. Se suscriban al canal. Den un fuerte like. Y le estaremos enviando saludos. En un próximo video. Una recta. En strike. 16 a 0. Tercero. Y mi parte baja. No está nada mal. Pero siempre puede estar mejor. Toma Andy. Patazo hasta atrás. Y señor Ricardo Bell. Con flechas. Flechas. Y a Frenuzo. Nada que buscar. Hancon. En segunda base. Paradito. En segunda base. Bueno. Valder de 3-3. Horror doble. Sencillo. Le falta un triple. Y hace el logro. Batea para el ciclo. Ustedes me dirán. Epa Eric. Que es el logro. Batea para el ciclo. Muy sencillo. Que un jugador. En un mismo juego. Un jugador. En un mismo juego. Batea un doble. Un triple. Y. Un horror. Ojo podiendo. Ojo podiendo. Y automáticamente. Hace el logro. Batea para el ciclo. Eso es lo que se llama el logro. Batea para el ciclo. Batazo muy bueno. Entre los jardines. Escardo Domínguez. Escardo Bell. Sí señor. Impulsa. Y está de 4-4. Se va para la tercera base. Señores. Flecha. La tercera. Ese hombre hao. Safe. Muy bien. Valder. El samurái. Haciendo de la suya. Y el logro. Batea para el ciclo. Valder. El samurái. Con el logro. Batea para el ciclo. Grande. Mi viejo. Ese samurái. Por eso el consentido. Del canal. En el medio. Batazo por segunda. Flojo. Combinación 4-3. Iniquida. Este tercer inning. Parte baja. Señores. Nos vamos para el cuarto. Enviando. Epa. Se me movieron los saludos. Qué raro. Eric. Enviando. Moviendo los saludos. Lástima. No tenemos a Camila que nos ayude con los saludos. Marco Reinaldo. Manuel R. Nurkis. Yamiel. Kitty López. Romel. Jonathan Méndez. Y a señores. Aquí. Enviamos un saludo a Aris. Un saludo. Aris. Dice. Eres el mejor que he visto. Muchas gracias. Aris. Un abrazo. Flecha. Boliado Flecha. Nuestro pincher abidor. William José García. William José García. Nuestro pincher abidor que ganó la dinámica en el juego anterior. ¿Cuál era la dinámica? Muy sencilla. Tenía que decirme al final del partido. ¿Cuál era mi fecha de cumpleaños? Coméntame amigo suscriptor si tú has hecho un triple play. Vamos a ver si lo podemos hacer. Pero es cuando comencemos en la siguiente liga. Porque ahorita en las finales puede ser un poquito más complicado. Así que enviamos un saludo. Enviamos un saludo a Mauricio Alexander Araujo Rivera. Gracias por estar activo. También enviamos un saludo. Un saludete. A Tommy Junior Agramonte Cancún. Un saludo viejo. Un abrazo. Mario Arnold. Que actualmente está de 0-0. No tiene nada. Ningún tipo de actividad. Una recta arriba y adentro. El hombro de Harvard. Excelente. Batazo flojo. A segunda base. Tiramos a primera. Ese fue este ajo. Y enviamos un saludo a Chelly Requena. Un saludo mi viejo. Bienvenido a un nuevo suscriptor. Bienvenido a la tribu. Bienvenido a la constelación dorada. Nos enfrentamos actualmente en el cuarto parte baja. Señores Harvard de 2-3 con 12 sillos. 667 de veraje. 0 jorrones. 0 carreras. Y pusa abajo. Bigote Scrafford. Mexicano. El señor Bigote Scrafford. Arriba. Strike. Una bola. Un strike. Arriba. Batazo bueno. Viejo. Hasta el fondo. Sí señor. Aparece sobre seguridad. Edgardo Bell. Con Flecher. Flecher a Ferguson. Nada que buscar mi viejo. Hombre. Segundo a vaso. Con un dobletazo. Haciendo malabares. Floki. De 1-2. Cojo Robbo. Le tocarremos a 500 de averaje. Nos cambian el pitcher. Nos colocan el antiguo vikingo. Samuel el traidor Olson. Antiguo vikingo. Antiguo jugador de los vikingos. Este era relevista de los vikingos. Fue dejado. Agente libre. Por parte del equipo de los vikingos. Y se fue. Traidor. Traidor. El Samuel Olson. Abajo. Segundo strike viejo. Ya se sabe todas las técnicas de bateo. Concentración. Abajo. Bola. 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 Una bola. Dos strike. Arriba. Batazo flojo por primera. Baby sin asistencia. Lanza a tercera. Llega quieto. Un out. Hombre. Tercera base. Viene nada más y nada menos. El señor que subimos a Platino. Y no ha hecho nada el día de hoy. OBR 92 Platino. Y no ha hecho nada el día de hoy. Strike. Cero bola. Un strike. Un out. Afuera. Batazo bueno. Largo. Somer. Un plomazo viejo. 341. Traidor. Romboleto. Dos carreras pulsadas. 333 de averaje en lo que va de temporada. En este caso de la final. Muy bien. Ironside. 3-3. Señores. De 3-3. Tres carreras pulsadas. La dejamos pasar. Samuel Olson. El traidor Samuel Olson. Muy bien. Arriba. Batazo bueno entre los dos jardines, señores. Encardo Domínguez. Encardo Benz. Señores. Atafos. No son de seguridad. Merez puede convertirse en un triple. Pero tiene un speed. Si es muy lento. Se queda en segunda base. José Fletcher se queda con la bola. Un out. Un out. Y Bior de 2-3. Con dos sencillos. Ya sabemos. El primer lanzamiento lo dejamos pasar. El traidor Samuel Olson. Antiguo de Viquico. Ojo. Cuando saque el ojito. Es porque va a tirar a segunda base. Lo lanzó. Tiró al home. Tenemos cuatro. En mi parte baja. 1-1. En el medio. Batazo. Flojo. Fly de sacrificio. Tenemos 19 carreras. Actualmente. Fletcher. Al señor Arnold. Mario Arnold. Nada que buscar. Quieto. Hombre. Tercera base. Dos aos. El Jan Harald de 1-3. Con tres carreras impulsadas. Home Rob. Ya sabemos. La dejamos pasar nuevamente. Cero bolas. Un strike. Dos aos. Arriba. Batazo. Atrás. Desvíanse. Esa bola. Home Rob. Home Rob. Dos horrones en lo que va de la final. En este caso. En el primer juego de la final. A ver. Hakon. ¿De cuánto? De 3-3. Hakon. Mil de averaje. Muy bien. Arriba. En curva. A 76.3. 21-0. No está nada mal. Pero siempre puede estar mejor. Cero bolas. Dos se trae. Dos aos. Afuera. Batazo. Peñizcadito. Excelente. Bello ese batazo. Por la banda contraria. De primera garama. Segunda base. Un doble tazo. Un batazo en doble bello. Sí. Por la banda contraria. Por el fielder. Bueno. El novato. Yo iba a decir el novato sensación. El señor Valder. El samurai. La leyenda viviente. Nos caen el pinche. Nos colocan a Hilario. Hilario Leonard. Venezolano. De Caracas. El señor Hilario. Leonard. Bueno. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Operación de gaste. Una bola. Cero strike. Abajo. Batazo. Bueno. Viejo. Despídense esa bola. No hay mejor bienvenida. No hay mejor bienvenida. Para un relevista. Que le den un jorrosito. El primer bateador que tenga al frente. Muy bien. Vale. Muy bien. Ragnar. A ver. 750. La dejamos pasar. Strike. Un slider. En strike. 23 a 0. No está nada mal. Pero siempre puede estar mejor. Batazo en toda la esquina. Mi viejo. Hubiese sido bello. Ese batazo hubiese caído. Perfecto. Adentro. Batazo. Flojo por segunda base. Flecha el 4-3. Y así líquida. Este cuarto. Parte baja. Con 6 carreritas. 23 en total. 8 honrones. Y aprovechamos para mandarle un saludo a Giovanni Villalba. Un saludo mi viejo. Un abrazo. Que no vende de Colombia. Excelente viejo. Un abrazo. Enviamos un saludo a Nomar 2K Pro. Felicitaciones por su progreso en Béisbol 9. Bueno. Otro saludo. A Yasmiel Ayala. Un saludo. Yasmiel Ayala. Viejo. Un abrazo. Y también a Roberto Molina. Un saludo. Roberto Molina Cáceres. Epa. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Pasó el giro? No me fijé. Estaba viendo los comentarios. No me fijé. Lo siento. No me fijé. Estaba leyendo los comentarios. Bueno. Tenemos hombre en primera. No sé qué pasó. Coméntame. Stop. Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar y voy a tomar un poquito de café. Y ustedes me comentan qué fue. Si fue un giro o fue un error. ¿Por qué no vi? Lamentablemente no vi. Estaba viendo saludos. Aprovechen ustedes para que se suscriban al canal. Para que den un fuerte like. Y para que comenten este video. Para estarle viendo saludos en un próximo video. Ojito. Ojito. Tomo café. Muy bueno el café. Un saludo Roberto. Enviamos un saludo a Gladys García. Un saludo Gladys. Un abrazo. Gladys García. Resta arriba y afuera. No sé lo que pasó. Ahorita finaliza el juego. Me daré cuenta si fugí. Le tiramos una rectica dentro y abajo. Acá. Muy bien. Cayó el strike. Y ahora en la zona invisible. En la marita del umpire. Aquí. Epa. Una recta arriba adentro. Lobo de Harvard. Ahí. Batazo en línea. Por primera. Doble play. Dos. Por poquito. Viejo. Por poquito lo agarró de manera sorpresiva. Lo agarró descuidado. Baker. Tenemos un hombre en primera. Recta arriba adentro. Vamos a hacer a recortar. ¿Cómo recortan ustedes el jugador de primera? Muy sencillo. Seleccionan. Primera base. Y ya están recortando el jugador. Listo. Lo pueden. Incluso lo pueden agarrar fuera de base. Y hacer un out. Recta abajo adentro. La rompe tobillo. Le sacamos ese strike. Te aprovechamos y enviamos un saludo a Diego Hernández. Un saludo Diego Hernández. ¿Qué pasó viejo? Un abrazo recta abajo y afuera. ¿Dónde va viejo? Bueno. Toma. Para que vean el poderío. Epa. Sí, sí. Fue error. Fue error. Fue error. Fue error. Qué bien. Vale. Fue error. Para que vean el poderío del brazo de Harvard. Nadie le roba la base a este señor. Imposible. Impecable. Ese brazo de embarazalete de Harvard. Mira, por cierto, está aquí. Muy bien. Impecable. Ese brazo de embarazalete de Harvard. Tenemos la cuenta. Una bola. Cero strike. Actualmente 750 de veraje. Arriba la vamos a pasar. Adentro. Dos. Bola. Cero strike. La dejamos pasar. Epa. Pelotazo. Pelotazo, señores. Se puede complicar. Se le puede complicar. A Hilario Leonard. El venezolano. El caraqueño. Le vamos a mandar a robar la base. Ya sabemos. Hombre. Primera base. Hombre que debe robar la base. Baker. A Fletcher. Quiero. Tenemos cero out. Hombre segunda base. Tenemos ahora a Floki. De 333 de veraje. La dejamos pasar. Tenemos ese segundo. Trae la pizarra. Vamos con la concentración. Abajo. Batazo en línea. Por primera. Bailey. Nada que buscar. Pisa. Lanza tercera. Pero no. Hubo movimiento corredor. Y ahora tenemos el señor. El señor. Yuve. Que tiene de uno. De uno. Con jorros. Boletos. Dos carreras impulsadas. La dejamos pasar. Adentro. Epa. Pero entonces. Viejito. Vamos a seguir ahora con los pelotazos. Dos pelotazos. Hilario Leonard. El caraqueño. Hilario Leonard. Ya sabemos. Hombre. Primera base. Hombre. Que debe robar la base. Un speed criminal. De 116. En segunda base. Y un speed de 100. En tercera base. Ya sabemos. La dejamos pasar nuevamente. A ver. Bola. Una bola. Un strike. Un ajo. Hombre. Segunda y tercera base. Adentro. Batazo. Bueno. Al reflitter. Sí señor. Lo mandamos a jugar de manera manual. Hasta el fondo. Hombre. Con speed de 100. Hasta la segunda base. Recibe Fletcher. A Ferguson. Nada que buscar carrera. 25 en la pizarra señores. Y viene Bior de 2-4. Con sencillo. 500 de averaje. Cero jorron. Cero carrera impulsada. Abajo. Strike. Una bola rápida. A 94. Otra vez. Arriba. Batazo bueno. No fly flojo. De sacrificio señores. Hombre impulsándolo. De segunda a la tercera base. Con speed de 100. Hombre en tercera base. Hombre en tercera base. Ayer ganar de 2-4. Dos jorrones. Espa. Captura de pantalla. Se me salió una captura de pantalla. Ahora sí. Tenemos. La dejamos pasar. Excelente. Cayó en strike. Ahora sí. Volvemos otra vez. Arriba. La dejamos pasar. Una bola. Un strike. Dos a dos. En el medio. Batazo. Por Dios. Madre mía. Madre mía, chaval. Bueno, ahora sí. Uno, dos. Dos a dos. Abajo. Batazo. Flojito. Viejo. Por el señor. Por segunda base. Yo no sé dónde va Flecha en todo el tiempo. Dos carreritas. Y enviamos un saludo a Parcero. Un saludo, mi viejo. Un abrazo. No sé cómo enseñar la cara. Porque yo hago la captura de pantalla. Pero no puedo grabar pantalla. Y no puedo mostrar la cara a la vez. Porque yo juego desde un teléfono. Yo no juego de una computadora. Cosa muy distinta fuera que si uno jugara de una computadora. Pero yo juego desde mi teléfono. Recta arriba. Enviamos un saludo a Gerson Estrada Medina. Un saludo, viejo. Un abrazo. Una recta abajo y adentro. Acá. Excelente. Enviamos un saludo a Elber. ¿Qué pasó, Elber? Un saludo. Un abrazo. Sexto inning. Parte alta. Arriba. Excelente. Chao. Sí, señor. Engañado. Como niño chiquitico. Y enviamos un saludo a Luan PR-2012. Un saludo, Luan. Base por Bola Flecha. Enviamos un saludo a Neymar, el pro. ¿Qué pasó, mi viejo? ¿Qué no ve desde México? Coméntame, amigo suscriptor. ¿Desde qué país nos ve? Recta arriba y afuera. Excelente. Ahora una recta totalmente opuesta. Adentro y abajo. Acá. Excelente. Strike. Y le enviamos un saludo a ElYoyi89. ElYoyi89. Un saludo. Un abrazo. Le tiramos una recta al hombro de Harvard en la parte de arriba. Strike. Chao. Sí, señor. Un saludo, Yoji. También le enviamos un saludo a Camilo Madrigal. Ojito, Camilo. Aquí no se habla de Bruno. Bueno. Ferguson, pase por bola a Ferguson. ¿Qué pasa? Intentional walk. Ustedes se preguntarán. ¿Por qué me pasó? ¿Por qué están boleando a estos jugadores? Muy sencillo. Son plata. Quiero evitar que me den un gi. Quiero evitar que me den un gi. Es más probable que un jugador plata me dé un gi que un jugador como Bailey. Entonces yo prefiero bolear a Bailey y al frente, bolear a Ferguson y enfrentarme a Bailey recta arriba. Esas son estrategias, tips, trucos y recomendaciones de Bayball 9 y Eric, el loco Eric. Recto en el mes. ¡Epa! ¡Oh, chao! Sí, señor. Un saludete a Valentín Soriano. ¿Qué pasó, mi viejo? Un abrazote. Josué Bastida. Bastida. Baja, sí, sí, así mismo se pronuncia. Josué Bastida. Un saludo, viejo. Un abrazo. A ver. Ah, claro. Mira, yo te sigo, le di like y activé la campanita. A ver, un saludo. Josué, un abrazote, mi hermano. Un saludo a toda la familia. Arriba. Strike. 25-0. No está nada mal, pero siempre puede estar mejor. ¡Epa! Segundo try. ¿Qué le pasa a este, chico? ¿Qué le pasa a este? A ver, batazo por segunda base. ¿Qué pasó de Heath Ledger? Se le calzaron las piernitas. El hombre anda calzado, por eso no siguió. Ahora sí, tenemos hombre en primera base haciendo malabares. Valder de 5-5, dos horrones, triple, doble, sencillo. Y el logro batea para el ciclo. El Varder implacable en estas finales. Haciendo la diferencia, marcando que es el mejor jugador de Béisbol 9. Valder, el samurai. Abajo. Ha dejado pasar. Eso sí, dos bolas. Cero bolas. No se trae. Abajo. A ver. Uno y dos. Valder, la leyenda. Abajo. Batazo bueno, viejo. Despídense de esa bola que no regresa. Por alguien que tenga el WhatsApp de la bola para enviarle un WhatsApp. Porque esa bola no regresa. No despide el año esa bola. A ver, tenemos de 3-5, horror con Ragnar. Dos horrones, doble. Tiene actualmente 600 de averaje en esta final. Primer juego de la final. A ver, concentración. La dejamos pasar. Tenemos la cuenta. Cero bolas. Dos estratos. Yo creo que ya deben estar por cambiar a Hilario León. Wow. Yo creo que ya lleva ya 31 lanzamientos. Adentro la dejamos pasar. Bola. Una bola. Dos estratos. 32 lanzamientos. En el medio. Batazo bueno. Epa. No. Mario Bryan hace el primer out de este sexto parte baja. Muy complicado. Tenemos a Brazarete Harvard. Ya no hay una exhibición de su brazo en el juego. En la entrada anterior. Excelente. Cayó un strike. Cero bolas. Un strike. Un out. Error. Viene por el medio. Línea por segunda base. ¿Qué pasó hasta el fondo? Domínguez con Berguso. Empacó. Flecher se queda con la bola. Hombre, primera base. Hombre que debe robar la base. Amigo, suscriptor. Usted se metes en la cabeza. Ve ahí que la flecha. Usted se metes en la cabeza. Hombre, primera. Le tengo que mandar a robar la base. ¿Cómo llega más tranquilo? Muy sencillo. Por favor, súbele el atributo de velocidad. Importante. Abajo. Batazo en línea por primera. Bainey. Mueve el corredor. Ajárala hasta la segunda, hasta la tercera. Y tenemos a Juve de 1-3. Cojo Robboleto. Pelotazo. Dos carreras pulsadas. 333 de haberas. Es importante, amigo suscriptor, que le subas el atributo de velocidad para poder robar las bases mucho más rápido. Afuera. Tenemos la bola. Una bola. Un strike. Dos aos. Arriba. Segundo strike, viejo. Concentración. Adentro. Las va a pasar. Bola. Dos bolas. Dos strike. Dos aos. Afuera. Batazo flojito, viejo. Impulsor. De una carrerita. Domínguez. Con flecha. Que se queda con la bola en la carrera. Número 28 en la pizarra. Tenemos a Ironside. 5-5. 4 dobles. Sencillo. 5 carreras pulsadas. Mil de haberas. Hombre en primera base. Hombre que debe robar la base. Tenemos ahora un corredor con el Pide 116. En segunda base. Que le vamos a mandar a robar tercera base. Tenemos al señor Iube. Señora espantita suave. Iube robando segunda y robando tercera base. Abajo. Vamos a pasar. Strike. Una bola. Dos strike. Dos aos. El Iube. Toda una máquina. A ver. Bien. Dos bolas. Dos strike. Hombre. Tercera base. Abajo. Batazo. Bueno, viejo. Despídense de esa bola. Con. Titulando de 6-6. Horror. Cuatro dobles. Sencillo. Siete carreras pulsadas. Llamando a los suscriptores. Que están en el left fielder. Que comenten el video. Se suscriban al canal. Den un fuerte like. Para estarle enviando saludos. En un próximo video. Sí señor. Bueno. Cero bola. Un strike. Dos aos. Abajo. Dos. Uno y uno. Sexto parte baja. Treinta a cero. No está nada mal. Pero siempre puede estar mejor. Batazo atrás. Edgardo Ben. No señor. Lo mandamos a segunda base. De manera manual. Y lo vamos a mandar. Para tercera base. De manera manual. Recibe a Fletcher. Con Arnold. En tercera base. Se desliza. Triple taso. De Bjorg. En este. Sexto. Parte baja. Triple taso. Implacable. Ahora sí. Edgar Harald. Triple taso. Muy bien. Felicitaciones. Hals. Número 93. Del equipo de Vikings. La dejó pasar nuevamente. Strike. Strike. Dos bolas. Cero bolas. Dos try. Afuera. Batazo bueno. Foul. Foul. Bueno. ¿Qué puede hacer viejo? Afuera la va a pasar. Bola. Una bola. Dos estratos. Compre tercera base. Arriba. Batazo bueno. Pero no. Se fue ese coach. Se fue. Un triple atazo perdido. Cinco carreritas. No está nada mal. Pero puede estar mejor. 32 y 10 horrones. 14 vasos robadas. Un error cometido. Enviamos un saludo. Dios mío. Me quedan bastantes saludos por realizar. Enviamos un saludete a el Papu XD. Un saludo, mi viejo. Un abrazo. Por cierto, lo que le estaba diciendo. Quiere que le mande un saludo a los chores. Los chores son los videos cortos. Vamos a tener que ser así. Pero hágamelo saber. Un saludo a Rafael La Torre. ¿Qué pasó, Rafael? Un abrazo, mi viejo. Ya saben. Al finalizar el partido. Al finalizar el partido. Al finalizar el juego. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién es mi primera base? ¿Quién es mi consentido? El que diga Valder. El primero que diga Valder va a ser mi próximo pitcher abridor. Así como el amigo José William, José García, ganó. Ganó. Y fue nuestro pitcher abridor de la final en la dinámica anterior. Enviamos un saludo a Claudia Noely Pereira Fernández. Un saludo. Bienvenido a la tribu venezolano. Le tiramos el lanzamiento loco. Le sacamos el strike. Y enviamos un saludo a El Mundo de Jorge. ¿Qué pasó? El Mundo de Jorge. Recta arriba y adentro. Excelente. Cañón bola. Séptimo. Parte alta. Ya sabemos que en el noveno lo bateamos. Abajo. Cae el strike. Le tiramos. O sea, que tenemos una sola oportunidad más para batear. A no. Dos. 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 El strike. Excelente. Cae Poche. Enviamos un saludo a Chino Chavarría. Un saludo, Chino. Un abrazo, viejo. Marixa Rodríguez. Un saludo, viejo. El señor Gay. Le tiramos ese strike ahí. Mario, este se llama George. George May. Recta abajo y adentro. Acá. Excelente. Le sacamos ese strike, viejito. Una recta arriba y adentro. Acá. Batazo flojito. Donde Juve. El panón de Valder. Y liquida. Este séptimo parte alta. Y enviamos un saludo a Alan Carrizo. Un saludo, Alan. Un abrazo. Dice que tiene un jugador plata. Y velocidad 70. Muy bien, Alan. Muy bien, Hakon de 5-5. Si no me equivoco, muy bien. La dejamos pasar. Primer lanzamiento. Cae en bola. Hakon disputándose el más valioso, señores, del primer juego de la final. Batazo en línea por segunda base. Muy bien, hombre. Primera base. Hombre que debe probar la base. Ya están disputándose el más valioso entre Valder, Iron Scythe y Hakon. El semidio de 6-6. El samurái. Ve que la flecha se le dice la mano, Hakon. Y tenemos corredor en segunda base. Abajo. La dejamos pasar. Cuenta de 0 bola. 12 strikes. Mirándolo bien. Hilario Leonard es el último pitcher del equipo de los toros. De los Superstar. Leonard, el caraqueño. El último pitcher de los Superstar. De los Toritos. La cuenta. Dos bolas. 12 strikes. Afuera. A ver. Cuenta de 3 y 2, señores. Cuenta máxima en el baseball. Arriba. La dejamos pasar. Base por bola, señores. Tenemos corredores ahora en segunda y tercera base. El cual vamos a intentar nuevamente un doble robo. Doble robo. Acá en este octavo. Abajo se desliza. Save. Doble robo en este séptimo parte baja, señores. Y tenemos a Hakon adentro. Volan dos bolas. 0 strikes. Hakon en el 2. Y a Ragnar. Tenemos a Ragnar. La dejamos pasar. Excelente. Cae un strike. La cuenta. Dos bolas. Un strike. Dos hombres base. Abajo. Batazo derechito. Bueno, Fly. Moviendo, impulsando la carrera. Número 31. Se desliza. Save. Valder, el samurai. Tercera base. Bueno, viene de 4, 5. Doble. Tres sencillos. 800 de averaje. Cero hurrones. Cero carreras impulsadas. Primer juego de la final. Contra los Superstar. Concentración. Abajo la dejamos pasar. Tenemos la cuenta. Bueno, gola. Dos strikes. Un out. Abajo adentro. Batazo cortico. Fly de sacrificio, señores. Tenemos corredor anotando el samurai desde la tercera base. La carrera número 32 para el equipo de vikingo. Floki de 1, 5. En esta final. 200 de averaje. Nuevamente la dejamos pasar. Cae en strike. Cero bolas. Un strike. La volvemos a dejar pasar. Operación desgaste con el señor. Aunque ya se le caieron los brazos. Adentro. Bien. Cayó en strike. Una bola. Dos strikes. Dos a arriba. Arriba. Bola. Dos bolas. Dos strikes. Abajo. Base por bola. Tres y dos. Cuenta máxima del mes gol. Tres bolas. Dos strikes. Arriba. Base por bola. Viejo. Y ya sabemos. Mire, haciendo la danza del egipcio. La danza del egipcio. Coméntame, amigo suscriptor. Si tu equipo hace la danza del egipcio. La danza del egipcio, viejo. Nada más y nada menos. Nada más humillante. Que en este séptimo le hagan la danza del egipcio. Tenemos a Juve. Ve, será Fletcher quieto. Tenemos a Juve. En el home. OBR 92. Triple estrella. Platino. Ahora va a tener que ser la constelación platino. Concentración. Una bola. Un strike usado en el medio. Batazo bueno, viejo. Excelente. ¡Vol! ¡Vol! Un flopazo. ¡Vol! Un jorron de 3-5. Dos jorrones sencillos. Boleto. Pelotazo. Cinco carreras impulsadas. Muy bien, Juve. Muy bien. Eso es lo que queremos de ti, viejo. Iron Side de 6-6 jorron y cuatro dobles. A ver. La dejamos pasar. Va a strike. Peleándose. Peleándose. El más valioso. Peleándose el más valioso del partido del día de hoy. Error. Viene por el medio. Batazo atrás. Muy bien. Hit de 7-7. Corredor con speed de 100 en primera base. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Hombre, primera base. Hombre que debe robar la base. Corredor en segunda base. Señores, Baker a Fletcher. Sí. Nada que buscar, viejito. Tenemos corredor en segunda base. Cero bola. Un strike arriba. Bola. Un sinker a 78.8. 34 a 0. No está nada mal. Pero siempre puede estar mejor. Fly. Aigardo Bell. Y liquida el séptimo. El séptimo parte baja. 35. 11 jorrones. Cuatro bases por bola. 19 bases robadas. Y un error. Enviamos un saludo a Rafael Perpiñán. ¿Qué pasó, Rafael? Un abrazo. Michael Ernesto Rodríguez. ¿Qué pasó, mi viejo? Elvia Lara. Un saludo, Elvia Lara. A ver, a Baker. Una recta arriba, adentro. Ya recuerda, amigo, suscriptor. Que al finalizar del partido, el primero que me responda. ¿Quién es consentido? ¿Quién es la primera base? Si responda Valder, va a ser mi pitcher abridor. Del segundo juego de la final. Batazo un foul. Ya saben, miren, otra cosa. Cuando el cursor del pitcher, cuando el cursor del pitcher se ponga así en granote, mi viejo. Cambia el pitcher, porque el pitcher está desgastado. Eviten malos contratiempos. Le vayan a Duhi un batazo raro ahí. Enviamos un saludo a ElGadielito07. Un saludo, ElGadielito07. Renta abajo y adentro. Batazo por el segundo base. Rando en 3, 4, 3. Segunda base, primera base. Y enviamos un saludo a Roberto Molina Cáceres. Un saludo, mi viejo. A ver, Luis, Luis, un saludo, Luis. También enviamos un saludo a Adrián Peña. ¿Qué pasó, mi viejo? También enviamos un saludo a José Antonio Agramonte. ¿Qué pasó, viejo? Boleado, imagínese. A ver, hacemos una parada. A ver, Fletcher es OBR 72, dos estrellas. Y yo tengo a William José, triple estrellas, dorado. Pero, miren, está debilitado. Tiene 73 lanzamientos. Yo a él, yo le puedo pichar con este círculo de grande como lo tengo. Pero es muy probable, es muy probable que este señor me dé un gi. Y yo ando buscando unos gi no rum. ¿Por cuál motivo? Yo lo tengo que dar base por bola. Y me freguen, daría base por bola a él. Y enfrentarme a este señor que ya tiene dos ponches anteriormente. Y además es de color bronce. Es mejor. Entonces, recta abajo y adentro. Claro, si me da el gi, ¿qué más puedo hacer? Pero este menos, ¿por dónde vas tú, loco? ¿Dónde vas? Cuando le saca aquí la marca ahí, el signo de interrogación, ese hombre se quiere robar a primera base. Vamos a recortarlo. Cuando está como medio loco, Fletcher. Fletcher está como medio loquito. Le tiramos una recta abajo y adentro. Acá. Bien, le sacamos ese segundo strike. Cero bolas, dos strike. Vamos a recortar a Fletcher. Porque ese loco tiene ganas de irse para segunda base. Aprovechamos y enviamos un saludo a Parcero. ¿Qué pasó, Parcero? Un abrazo. Le tiramos una recta en la zona invisible. En la manito de los payers. Matazo por segunda base, señores. Practicamos doble play de manera manual. Y enviamos un saludo a Gerson Estrada Medina. Y a... A ver. Aquí está. Enviamos un saludo a Angelito González. Un saludo a Angelito González. Un abrazo, mi viejo. Un abrazo. Strike. Cero bolas. Un strike. Abajo. Strike. Cero bolas. Dos strike. A ver, concéntrate. Abajito. Batazo. En fly. Donde va a rober. Señores. Primero de este octavo. Parte baja. No bateamos en el noveno porque vamos ganando. Hakon de seis. En contra de doble. No bateamos en el noveno porque vamos ganando. Adentro. La dejamos pasar. Disputando el primer lugar. Hakon, el más valioso. Error. Viene por el medio. Batazo por el... Señores. Señores. Línea imparable. Pero no. La agarró excelente Ferguson. Le arrebató. Le quitó las aspiraciones al más valioso. Al señor. Hakon, el semidios. Le cegó la aspiración al más valioso. Pero bueno, ¿qué podemos hacer? De cero, la cuenta cero bolos en strike. Afuera. Bola. Una bola en strike. 34 a cero. No está nada mal. Pero siempre puede estar mejor. No podemos ser conformistas. Amigo suscriptor. No podemos ser conformistas. Bueno, la cuenta máxima. No. Cuenta de tres y uno. La dejamos pasar. Ahora sí. Base por bola, señores. Base por bola. Al señor. Al samurai. A la leyenda viviente. El que responda. ¿Cuál es mi primera base? Al finalizar el partido. Cuando yo lo pregunte. Cuando yo lo pregunte. Ojito. Cuando yo lo pregunte. Cuando yo lo pregunte. Va a ser mi pitcher abridor. En el siguiente juego. Adentro. Batazo bueno. Y alto viejo. A ver. Cayó. Sí, señor. Garante. Joder de flecha. Impulsando. Ragnar. La carrera número 35. Para el equipo de vikingos. Tenemos a Harvard. De 4 a 5. Con doble. Tres sencillos. Pelotazos a sacrificio. Y una carrera impulsada. Hombre. Segunda base. Que va para tercera. Vamos a robarnos la tercera base. Señores. Se desliza de manos. Quieto. Dos a dos. Tenemos a Harvard. El mejor remolcador. De la liga máster. Batazo. Por segunda línea. Pero no. Así finalizó. Señores. Este. Octavo. Parte baja. Con una carrerita. La observación. Hicimos carrera. En todos. Los innings. Y enviamos un saludo. A Leonardo Sánchez. Un saludo. Leonardo. Un abrazo. También enviamos un saludo. A Super Béisbolero. Al máximo. Y le enviamos un saludo. A Julián. Un saludo. Julián. Un abrazo. Viejo. La misma estrategia. Miren como tengo el círculo. No puedo enfrentarme a Feruso. Porque puede ser un hit. Enviamos un saludo. A Nomar 2K Pro. Un saludo. Viejo. Verónica Urbano. ¿Qué pasó? Mi viejo. Un abrazo. Verónica. Matías. ¿Qué pasó viejo? Un abrazo. Enviamos un saludo. A Edgar Escobar. Un saludo. Ya saben. Amigo suscriptor. Cuando le hagan la pregunta. Después de finalizar el partido. Le hagan la pregunta. ¿Quién es mi pitcher? ¿Quién es mi primera base? ¿Quién es? Empa. Error hacia afuera. Batazo. En línea. ¡Au! ¡Sí! Excelente. Y le pregunte. ¿Quién es mi primera base? Y el primero que conteste. Va a ser mi pitcher abridor. Ya saben. Ya saben. Hasta estén atentos. Cuando yo lo pregunte. Cuando yo lo pregunte. Batazo en línea. Tiramos a segundo. Marcamos doble play de manera manual. Y así señores. Liquidamos. Este primer juego de la final. 35 a 0. No está nada mal. Pero siempre puede estar mejor. Y voy a preguntar. No todavía. No todavía. Después que envíe los saludos. Después que envíe todos los saludos. Al final. Voy a preguntar. ¿Cuál es mi primera base? Y el primero que conteste. Es mi pitcher abridor para el siguiente juego. Así que vamos a terminar de enviar los saludos. Un saludo a Edgar Escobar. Por si no los saluden. Enviamos un saludo a Arturo Castillos. Un saludo a mi viejo. También David Tuve Capotes Pérez. Un saludo. Marcos Reinaldo. ¿Qué pasó viejo? Un saludo. Un abrazo. También para tu mamá. Suhey. Y para tu papá. Maki. Saludo a los papás. De Marcos Reinaldo. Y un abrazo a la familia. Enviamos un saludo a Carlos Delcy. Un suscriptor activo del canal. Y antiguo. Enviamos un saludo a Jack Miel Nieves. ¿Qué pasó mi viejo? Un abrazo. Néstor Cuervo. ¿Qué pasó viejo? También enviamos otro saludo a José Hernández. Enviamos un saludo a Marvin Carrillo González. ¿Qué pasó Marvin? Alex Dariel Vargas Pimentel. ¿Qué pasó Alex? También enviamos un saludo a William. ¿Qué pasó William? Sandra Quiñones. ¿Qué pasó Sandra? Un abrazo. También enviamos un saludo a Santi Firegame 12. Un saludo Santi. Rafael Álvarez. ¿Qué pasó viejo? Enviamos un saludo a José Antonio Agramonte. Enviamos un saludo a Luis David Moleira Armas. Un saludo viejo. Un abrazo. También enviamos un saludo a Nisi.n. Un saludo bueno nuevo. Bienvenido a la tribu. Bienvenido a la constelación dorada. Matías. ¿Qué pasó mi viejo? Un abrazo. Eury el Pro. Un suscriptor muy antiguo del canal. Que estaba muy activo pero estaba ausente. Enviamos un saludo a Diego López. ¿Qué pasó Diego? Un saludo a Tony Junior Agramonte Cancún. ¿Qué pasó viejo? Fabio Emilio Vargas Carmona. Un saludo. Gamer 19. Darlene Guerrero. Un saludo Darlene. Un abrazo. También enviamos un saludo a Jorge Figueroa. Un saludo viejo. Enviamos un saludo a Gustavo. Enviamos un saludo a Adén Santana. Enviamos un saludo a Juana. Antiguo suscriptor Montero. Un saludo Juana. Un abrazo. Rodney Macías. Un saludo viejo. También enviamos un saludo a Lobo Amigo YT50. Enviamos un saludo a Rayber. Un saludo viejo. Un abrazo. Saludo a la familia. Luis Azuaje. Recuerda. Cuando yo haga la pregunta. Todavía no. Cuando yo haga la pregunta. El primero que conteste. Es mi pinche de abridor en el próximo juego. El segundo de la final. El programador. Un saludo viejo. Un abrazo al programador. Dino. ¿Qué pasó mi viejo? También enviamos un saludo a Arturo Castillo. ¿Qué pasó mi pana? Jeremy Machado. Jeremy Machado. Un abrazo. Héctor Reyes. ¿Qué pasó mi viejo? El caballete 24. El caballete. Adán García. William José García. Que fue nuestro pitcher abridor. Por cierto. Oscar Cueva. Un saludo. Un abrazo. Dice cuatro victorias más y llegas a la liga campeón. Un saludo a Willy Daniel Castro López. ¿Qué pasó mi viejo? Un abrazo. Un saludo a Eduardo Martínez. Sí señor. También enviamos un saludo a Jackson Salazar. ¿Qué pasó Jackson? Francesca Peña. Muchas gracias. Dice eres el mejor youtuber. Muchas gracias. Ustedes son mis mejores suscriptores. Tata Novello. ¿Qué pasó Tata? Un abrazo. Un abrazo. Tiger Roa. ¿Qué pasó Tiger? También Harlin Sock Medina. Desde la República Dominicana. Crack 588. República Dominicana. Enviamos un saludo. No falta más. Un saludo. Un abrazo. Hermanazo. Un saludo a toda la familia. A Ricardo. Lilia Romero. Ricardo. Un abrazo. Viejito. También enviamos un saludo a Axel Najera Ventura. Y enviamos un saludo a Gloria Hernández y Rina Kler. Que nos ven desde Estados Unidos. Ahora sí. Ahora sí. Atento. El primero que responda. El primero que responda. ¿Quién? ¿Quién? Es mi primera base. Y con sentido. Es mi pitcher abridor. En el próximo juego. A ver. Los leo. Bueno. Excelente. Ya tenemos ganador. Muy bien. Tenemos ganador. Ya sabes. Te voy a enviar por correo. El uniforme del equipo de vikingos. Para que seas nuestro pitcher abridor. En el segundo juego de la final. Mínimo. 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 Tienes que hacer un no hit no run. Confío en ti viejo. Confío en ti. Veamos las estadísticas. El más valioso. Valder. No faltaba más señores. Valder. Muy bien. De 6-6. 6-8 carreras impulsadas. 7 carreras anotadas. 3 honrones. Y 2 bases por bola. Muy bien. Vale. William José García. Excelente labor. Un no hit no run. Le damos retroceder. Le damos. Estamos listos. Trago de experiencia. Toque. Y emblema de uniforme. A ver. No hit no run. El logro. Batea para el ciclo. Le damos. Ok. Nos dieron 829 puntos de experiencia. Estamos en el nivel 44. Le damos. Ok. Estamos arriba. Vamos ganando 1 a 0. El mejor de 5. El mejor de 7. El mejor de 7. Ojito con esto. Le damos retroceder. Vamos a resolver las misiones diarias. Que es. 5 honrones. Perfecto. 2 diamantes. Tenemos también. 3 bases robadas. 30 carreras anotadas. Nos faltaron. 40 ají. Nos faltaron. 15 dólares. Nos faltaron. Nos faltaron. Nos faltaron. Bueno. Hasta acá el video. Recuerda. Si deseas. Que te enviemos saludos. A ti o a un familiar. Solo debes comentar. Cualquier otro video. Suscríbete al canal. Y dejarle un fuerte like. Hasta luego.